Bueno, primero que todo, para contarles que hemos concluido una fase que era muy importante de poder socializar los seis proyectos que en este momento fueron aprobados por el Sistema General de Regalías, con los recursos del Departamento del Huila. Primero que todo, pues abarcan todo lo que son los temas de ciencia y tecnología, principalmente en qué cadenas productivas. Tenemos una cadena productiva del arroz, tenemos una de maracuyá y tenemos una de plátano inicialmente, que son los proyectos que ya pasaron todos los procesos de autorización. Y vamos con otros tres proyectos que comienzan ahora en junio, que tienen que ver entonces con procesos mismos de cadenas productivas que han sido priorizadas para que todas las instituciones que hemos venido trabajando mancomunadamente tengamos toda la información y así también las responsabilidades en el desarrollo de eso, para cumplirle al departamento en todo lo que nos han apoyado y también para mejorar esas condiciones de vida de los productores. La priorización tiene que ver específicamente con lo que la gobernación viene trabajando en el plan de desarrollo. Tenemos los cultivos de maracuyá, tenemos arroz, tenemos plátano, tenemos ganadería y cacao, que son las cadenas que específicamente impactan el departamento y también el desarrollo del plan propuesto por el señor gobernador del departamento. Sin duda alguna, si no fuera así, no podríamos cumplir con el objetivo de estos proyectos y es precisamente que tanto los productores, las agremiaciones y las instituciones estemos debidamente articuladas para cumplir esas metas propuestas en estos proyectos.